Y por las noches, hay que decirlo Martín, por las noches, aquí está el momento en donde él se postra literalmente ante la Virgen, le reza, le entrega un ramo de flores, una niña que está ahí a su lado, tiene ahí un momento de pequeño resbalón, pero no pasa nada, ahí hay personas que lo acogen, se ve que ahí hay un escalón, un escalón que no había contemplado, y ahora el Papa pues tiene ese momento de oración ante la Virgen. Está la corona que el Papa ha traído del Vaticano. Está la corona que él mismo ha regalado y un ramo de flores que él, con ese amor filial, le da a María. Es el momento tan esperado, el momento tan querido por ella. Es muy difícil prever qué estará pasando por la mente del Papa, pero digo, es un momento caramba de una profunda espiritualidad y de una profunda emoción indescriptible quizá. Pues sí, mira, como todo líder, en este caso, de la Iglesia y de tantas personas, el Papa traerá muchas preocupaciones, traerá muchas inquietudes, traerá, por qué no decirlo, también peticiones, ¿no? En esta gran tarea que tiene él, justamente, de reformar a la Iglesia, de darle un rostro, el rostro misionero de una Iglesia que hay que renovarla desde dentro. Hay muchas, muchas intenciones, y justamente esta intención de la misionariedad, creo que es una de ellas, Martín, porque si pensamos que la Virgen de Guadalupe es justamente la estrella de la Nueva Evangelización, entonces ella fue, con su presencia, quien hizo el milagro de la conversión de cientos, de miles, yo diría de millones de personas, no solo en México, sino en toda América Latina, con su presencia, con su amor, con su ternura, con su mirada llena de misericordia, y ella, yo creo que también será, hoy por hoy, sin lugar a duda, la protagonista, o una de las protagonistas importantes en esta nueva etapa de la Iglesia, de la Nueva Evangelización. Seguramente será esa una de las inquietudes que el Papa alberga en su corazón, Martín. Una transmisión especial que agradecemos su compañía a través de toda la plataforma multimedia de Grupo Imagen, a través de Internet, a través de Excelsior Televisión, donde usted nos ve, a través de nuestro portal de Internet, a través de las emisoras de radio, Imagen Radio y Reporte 98.5 en el Valle de México, y por supuesto, nuestra señal a toda la República Mexicana. Momento, sin duda, de gran relevancia. Aquí está la corona que ya en su momento presentó Monseñor Enrique Glenny, rector de la Basílica de Guadalupe. Después de que el Papa la bendijo, él la presentó a todos los feligreses congregados en esta Basílica de Guadalupe. Hay una pregunta que el Papa deja abierta en su homilía, y dice, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado? Es decir, cuando el Papa comenta ese pasaje de San Juan Diego, donde la Virgen le pide que él sea su mensajero, que él sea su embajador, y Juan Diego siente que no es la persona indicada. Sin embargo, pues el Papa nos recuerda que tenemos que sumar y que tenemos que sentirnos elegidos para que cada uno, dentro de su propia posibilidad personal, sea ese embajador, sume lo poco o mucho que pueda dar, así como San Juan Diego. Él que no se sentía digno, pues aportó su generosidad, aportó, vamos a decir, su obediencia, y hoy, gracias en gran parte a él, pues tenemos todo ese santuario, tenemos toda esta historia, Martín, y este es el gran regalo y la gran aportación que San Juan Diego nos ha dejado. Por ello... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. ¡Gracias!